En este paso la mente, la ropa nos tiene estorbos Se estrella el sangre, los maños se hacen de Galicia Y después un montón, y el otro montón Nos guardamos la ropa en segundos Y entre mariposas y glores hermosas yo te hice el amor Ahora dices, hermano, que acuerdas que no me conoces No sabes eso, cuando soy tu maestra chiquita Aquel que en el campo tenía su esponita Llamarte, Señor Y empecé a besarte, los labios se hacen de Galicia Y después un montón, y el otro montón Nos guardamos la ropa en segundos Y entre mariposas y glores hermosas yo te hice el amor Ahora dices, hermano, que acuerdas que no me conoces No sabes quién soy Porque soy tu maestra chiquita Aquel que en el campo Porque somos un Bao Salube en juegos Ahora dices, hermano, que acuerdas que no haces Sí, hermano, que acuerdas que no puedes ver Pero no moż serate el bosque de ti Voy a arrancar los dedos y marcas y la vienes Granada, fecha y puertos Ojalá, nací en el río La sal de mi peña